Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Me sube al pino más alto, llorona, pa' ver si te divisaba Me sube al pino más alto, llorona, pa' ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, llorabas Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, llorabas La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi